que tal mis amigos bienvenidos a una edición más del poder popular les saluda miguel ángel y hoy estoy en la ciudad de Suchetoto municipio del departamento de Cuscatlán donde en una comunidad por una orden judicial pretenden desalojar a estas personas de la comunidad Jorge Shafik Handal realmente es un problema muy serio el tema de la vivienda y estas personas están en un proceso con una tremenda preocupación pero voy a dejar que las personas expresen realmente qué es lo que está pasando y una serie de preguntas que van a venir para que ellos les cuenten de primera mano cómo está la situación tengo el gusto de saludar a Samuel ¿verdad? Samuel Ok Samuel, ¿en qué año llegaron aquí ustedes? pues nosotros llegamos en el año 2013, el año 2013 ¿verdad? el 6 de agosto a este lugar ¿verdad? a la una de la tarde exactamente pues vinimos a entrar acá a un grupo de familias el cual pues estábamos necesitados ¿verdad? de una vivienda, de un hogar pues no contábamos con eso ¿verdad? pues nuestras condiciones pues quizás no eran favorables como para poder tener, poder adquirir una vivienda para poder nosotros pues estar ahí ¿verdad? en ese lugar pues así entramos a este lugar ¿verdad? con la esperanza pues de que acá podíamos tener lo que es eso, lo que es una vivienda digna para cada uno de nosotros y pues los niños, los ancianos, los jóvenes, las personas que entramos a este lugar entramos con una alegría ¿verdad? sabiendo pues de que íbamos a quizás a recibir el apoyo el apoyo de alguien que estuviera pues interesado en nuestra situación ¿verdad? y pues así entramos a este lugar a trabajarle así como estamos ahorita pues hemos trabajado duro en este lugar hemos luchado duro cada uno de nosotros y pues acá estamos siempre en la lucha ¿verdad? desde ese día que fue el 6 de agosto del año 2013 a la 1 de la tarde entramos con una ilusión con un propósito de un día pues poder tener lo que es una vivienda digna para cada uno de nosotros pues y que nuestros hijos pues tuvieran un lugar a donde poder ellos estar ¿verdad? que por lo menos decirle a nuestros hijos tenemos un lugar estable donde poder estar porque acuérdense de que cuando uno anda alquilando de un lado a otro pues si de hoy a mañana lo sacan de ese lugar uno se va a rodar a la calle entonces si no hay las condiciones y el dinero para poder pagar un alquiler pues nos vamos a la calle entonces nuestros hijos son los que sufren todo eso y pues nuestros ancianos perdón y pues por ese motivo es que estamos en este lugar estamos luchando no porque tengamos sino porque somos personas necesitadas porque somos personas de escasos recursos ¿verdad? que tal vez no contamos para una vivienda digna tal vez no contamos para lo que es poder pagar un alquiler pero por eso estamos en este lugar luchando pues confiando en Dios primeramente de que todo saldrá bien a nuestro favor ahora la pregunta es ¿quién los quiere desalojar? pues quien nos quiere desalojar de acá es la alcaldesa ¿verdad? Pedrina Rivera que es la de la alcaldesa del municipio de acá de Suchitoto pues ¿por qué motivo? pues no lo sabemos nosotros ¿verdad? pues porque la que está empecinada en todo esto con nosotros es ella ¿verdad? no sé si será un capricho no sé qué será pero digo yo porque ella no se pone en la condición de nosotros porque ella no puede tocarse su corazón ¿verdad? si es que tiene un corazoncito ahí y decir pues ponerse en lugar ver a nuestros niños ver a nuestros ancianos y decir Puchica voy a ayudar a estas personas ¿verdad? porque necesitan un lugar necesitan de mi apoyo pues si sabemos que las autoridades para eso están pues para apoyar al pueblo para apoyar al más necesitado aquel que lo necesita entonces ¿por qué dejar desprotegidos a esos niños? ¿por qué dejar desprotegidos a esos ancianos? entonces yo siento de que más que todo pues puede ser tal vez un capricho ¿verdad? o no sé qué puede ser pero la que está empecinada en eso es ella ahora le voy a presentar a la señora Inés González ¿verdad? sí ella también nos va a explicar un poco la situación que está atravesando la gente aquí doña Inés ¿por qué en este momento hay una resolución del juez? ¿por qué antes no hubo una resolución? ¿usted tiene una idea de qué es lo que pasó realmente? lo que pasó fue de que teníamos la fecha del desalojo para el 15 de noviembre ¿de año pasado? del año 2018 ¿2018 qué? este como era tiempo de campaña esa es mi idea era tiempo de campaña en el 2018 antes que se llegara el 15 de noviembre del 2018 se acercaron varias instituciones del estado junto con la señora alcaldesa a este lugar nos ofrecieron ayudarnos con nuestro problema haciéndonos notar que el terreno que estábamos utilizando era propiedad del estado porque así lo habían pedido las autoridades la señora alcaldesa dicen que hizo gestiones para que este lugar llegara a ser parte de la unidad de salud entonces ese mismo día que se presentaron bastantes instituciones incluyendo del estado se presentó, las que yo me acuerdo les voy a mencionar se presentó la alcaldía primeramente el MOP, viceministerio de vivienda ANDA, CAES, los derechos humanos y un representante que venía del gobierno dijeron entonces nosotros nos hicieron ver algo muy bonito muy bonito que nos iban a dar un lugar que ahorita es de aquí de la alcaldía y que ahí nos iban a construir unas casas unas casitas provisionales para mientras nos encontraban un lugar adecuado donde pudiéramos estar las 87 familias que están acá en este lugar estaban en ese momento entonces la comunidad vio a bien aceptar esa propuesta que traían ellos ese mismo día nosotros cada institución habló el beneficio que nos podía dar en un lugar que encontráramos ya sea que fuera la alcaldesa que lo consiguiera así en mis palabras humildemente le voy a decir que la alcaldesa podía conseguir un lugar donde nosotros podíamos estar y si no los habitantes de la comunidad si sabían de un lugar, de un terreno donde estuviéramos las 87 familias que así lo comunicáramos a la señora alcaldesa y ella de buena manera nos iba a ayudar para que llegáramos a estar todos en un solo lugar bien, después vino el tiempo de las elecciones de presidente ahí estuvo aquí el señor el que iba para Hugo Martínez ok estuvo acá para presidente del FMLN estuvo acá nos motivó nos volvió a recordar que este terreno era de salud del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud pero ellos iban a trabajar juntamente con la señora alcaldesa para que nosotros pudiéramos estar en otro lugar mejor que acá aceptamos luego después este se llegó el tiempo y no habían podido o este organizarse con un terreno que vendía un señor que nos lo dio dos manzanas de terreno en 40 mil dólares esos 40 mil dólares nosotros nos alegramos porque reunidos los 40 mil dólares los distribuíamos en las 87 familias nos tocaba como 400 y fracción sí entonces nosotros contentos dijimos que sí agarramos ese terreno pensando en que la señora alcaldesa había ofrecido su ayuda ahí hay gente profesional hay ingenieros creo yo hay abogados entonces el señor dueño de ese terreno tenía el problema él lo expresó lo daba en ese valor pero él tenía un problema de escritura que no estaba registrada sí entonces le comunicamos eso a la señora alcaldesa ella dijo sí ayudaba se pusieron de acuerdo pero eso lleva un proceso de seis meses dijo el proceso de escrituración porque hay que meterlo a la procuraduría para que salga todo cabal entonces aceptamos que sí ella nos ayudó a pedir una prórroga más que se vencilla ahora el 15 de de marzo ok entonces esa prórroga se llegó hasta esa fecha no se había cumplido con lo acordado que las instituciones iban a colaborar para que donde nos íbamos a trasladar al menos hubiera agua potable energía eléctrica y el terreno que la alcaldesa iba a este juntamente con el moco se iban a unir para que quedara terraciada el día que se llegó el desalojo parcialmente ella dijo el que tenga necesidad que se vaya tal y como está y el que no se va a quedar sin nada varios compañeros de aquí de la comunidad decidieron irse nosotros que hemos visto el problema desde el principio desde el primer día no pudimos tomar esa decisión porque quedaban familias desprotegidas porque el terreno no está totalmente terraciado está parcialmente terraciado entonces no alcanzábamos toda la familia porque si hay unos lotes que están en terrenos pedregosos la señora alcaldesa decía yo no es mi culpa porque ustedes escogieron el terreno nosotros la comunidad no escogió pero no tenemos el conocimiento que ellos pueden tener profesionalmente a eso nosotros nos entristecía varios la gente más adulta nos entristecimos por qué razón porque ella lo prometido solo lo utilizó en tiempo de campaña la realidad humana ella no le interesa eso es lo que vimos no es capricho no es rebeldía no es tener doble cara como lo dice la señora alcaldesa es una realidad que si nos vamos uno va a quedar parte desprotegida la última noticia que la señora alcaldesa expresó es esto solo hay 22 lotes los que se quieran ir vayan a anotarse lo más rápido que puedan si no se quedan sin nada nosotros pensamos y las demás 40 familias que va a hacer de eso si yo voy y obtengo mi lote que tranquilidad voy a tener moral si dejo abandonada 40 familias más por ese motivo nosotros hemos luchado para pedir una prórroga para ver si ella se conmueve y termina de hacer lo prometido en ese terreno hoy le voy a presentar también a don Miguel Ángel López parte de las familias afectadas en esta comunidad ¿qué le pediría usted a las instituciones que velan por sus derechos? bueno lo que como comunidad Chafijándal pedimos a las autoridades competentes y a las instituciones que se comprometieron de que si ellos prometieron algo en primer lugar que lo cumplan porque es lo que nosotros estamos esperando hasta este momento como pudiéramos ver y ver los otros compañeros miembros de la comunidad Chafijándal de que el terreno realmente no estaba apto para habitarlo en la condición que estaba lo que se prometió pues realmente no se ha visto totalmente solamente se ha hecho una pongamos una fachada únicamente para que como vean de que le pusieron mano e hicieron algo pero totalmente no hicieron ni la cuarta parte de lo que tenían que haber hecho ¿verdad? entonces la parte del terreno que se digamos se buscó y ellos se comprometieron en ayudarlos a la comunidad ya está habitada ¿verdad? entonces realmente es la parte digamos de las familias que se han ido de la comunidad al terreno pero es la única parte de que se puede habitar actualmente en este momento porque la parte digamos que digamos todos los 65 familias que estamos todavía acá habitando en el lugar en el área digamos del terreno que está como como pertenencia de digamos del ministerio de salud este no cabemos todo bueno ahorita una compañera lo expresaba ¿verdad? de que realmente era injusto y como cuando nosotros habemos muchos ¿verdad? de que acá en este lugar en la comunidad de que conocemos de Dios ¿verdad? tenemos temor de Dios y no podemos hacer cosas absurdas en contra primeramente de la voluntad de Dios claro y después en contra de la voluntad de cada uno de los miembros ¿verdad? realmente ella lo expresaba y decía yo hubiera podido ir a agarrar mi lote pero y las otras familias que entraron juntamente acá en este lugar con el mismo propósito con el mismo sueño de poder obtener un lugar donde vivir ¿verdad? entonces por esa decisión por esa situación nosotros tomamos la decisión no mover toda la comunidad solamente se han ido las digamos las las familias que tienen un poquito más de recursos digámoslo así y que tienen un poquito más acercamiento a la compañera alcaldesa Perina Rivera ¿verdad? porque no sé siempre existen preferencias existen ese tipo de problemáticas que hay un grupo de personas que están más apegadas a las personas como la alcaldesa entonces realmente los demás decidimos nosotros quedarlos en el lugar para poder exigirles a las autoridades competentes a las instituciones que hicieron digamos cargo se comprometieron con ellos voluntariamente solucionarlos nuestro problema ¿verdad? que nosotros podamos desalojar el terreno pacíficamente pero con el compromiso de que ellos nos iban a ayudar nos iban a dar los proyectos más necesarios en primer lugar realmente la alcaldía pues dijo de que ella podía ¿verdad? realmente dijo así ¿verdad? de que lo que era la energía eléctrica y el agua potable dijo que no le quitaba el sueño a ella porque ella tenía el control de todo eso ¿verdad? y poderlo llevar al lugar indicado para que nosotros pudiésemos tener digamos los servicios adecuados en el lugar pero que pasó a determinado momento como ella sabía que nosotros ya teníamos programado el desalojo para el 15 de marzo ¿verdad? que ella dijo de que el agua ella le iba a poner ahora que ya estábamos próximo al desalojo a la salida de este lugar dijo ella que ella no tenía fondos ni tenía como poder llevar el agua que sería como a una distancia de un poquito más de un kilómetro ¿verdad? donde está el agua actualmente entonces dijo ella aquí dijo voy a poner dos cantareras y el que quiera que venga a traer el agua hasta acá entonces totalmente eso no lo dijo desde un principio amigos ahora le voy a presentar también a la señora Hermelinda Menjíbar que también va a dar parte de las declaraciones de lo que está aconteciendo Hermelinda ¿qué le pediría usted al presidente? al nuevo presidente pues como una persona de caso de recursos y lo que estamos viviendo ahorita ¿verdad? pues han venido tantos políticos a ofrecernos en campañas y todo eso ¿verdad? ayudarnos pues y realmente pues nosotros estamos esperando eso y como le pedimos a Nayib Bukele ¿verdad? como nuestro presidente ¿verdad? que ya es estamos orgullosos de él ¿verdad? porque yo sé de que él viene ayudando a muchas familias como nosotros de caso recursos y tenemos la fe en Dios tenemos la fe en él también ¿verdad? que con ayuda de Dios pues yo sé que este hombre nos va a ayudar tenemos la fe esa convicción de que sí nos va a ayudar esperamos ¿verdad? que nos ayuden pues los otros políticos no nos han no nos han dado la ayuda que prometieron ¿verdad? a hacernos llegar a nosotros por ejemplo voy a decirle algo acá fíjese de que por ejemplo Sánchez Seren sí ¿verdad? mandó una ayuda para la comunidad seis mil dólares para que nos construyeran lo que eran las champas ¿verdad? las casitas pues nos prometieron tantas cosas ¿verdad? llegó esa ayuda por cierto sí pero no nos hicieron llegar esa ayuda a todas las familias de la comunidad porque la señora alcaldesa dijo de que nosotros podíamos recibir esa ayuda todo y cuando nos fuéramos para el nuevo terreno que nos estaban dando y que lo recibiéramos tal como está el terreno ¿verdad? que no está apto para vivir ahí por cierto es según tengo entendido es un relleno también es el lugar y resulta de que no está conveniente para vivir esa es una y vemos pues la situación que estamos ahorita es bastante difícil para nosotros como personas de escasos recursos no tenemos el alcance como para ir alquilar una vivienda ok no tenemos donde estar ¿verdad? cómodamente entonces pero si le pedimos al presidente Nayib que si él nos puede tender la mano ¿verdad? y está en nuestra disposición ayudarnos pues se lo vamos a agradecer muchísimo de verdad y esperamos que sí yo sé que lo va a hacer ¿verdad? y esperamos pues que todo nos salga bien pues la verdad pues necesitamos somos varias familias las que estamos ¿cuántas familias son realmente? ahorita este estamos 60 familias pero éramos 89 familias ¿de esas 89 ya se fueron? algunas personas ya se fueron porque hubo un temor bastante grande cuando a nosotros nos notificó del desalojo pues todos nos confundimos nos dijo la jueza o se lo toman o lo dejan ¿verdad? entonces o se quedan sin nada o se van entonces en ese momento pues algunas personas tomaron la opción y dijo aunque sea el pedergal aunque sea como esté nos vamos entonces nosotros fui bueno yo soy una de las personas fui a ver el terreno y vi y yo como puede ver una persona bastante edad considero que puedo levantar una piedrita pero no una grande roca ¿verdad? no la puedo mover entonces yo dije y a los otros ancianos que están más ancianos que yo sería peor todavía hay ancianitos ya de 85 años 90 años acá viviendo en la comunidad hay personas enfermas también muy graves también que estas personas van a esas condiciones se van a poner más graves tenemos niños pequeñitos por ejemplo mi nieto tiene 4 meses ahorita de edad este niño si lo expongo a ese lugar pues ¿qué va a pasar? va a enfermarse la vía respiratoria y el sol y todo eso más ahora cómo estamos entonces considero que no es conveniente llegar a ese lugar así como está en estas condiciones pues nos ofrecieron terraciar el terreno ¿verdad? no lo han hecho nada no lo han hecho nos ofrecieron poner agua también agua potable entonces tampoco lo han hecho ¿verdad? entonces las personas que se han ido están ahí igual ¿verdad? están mal les están ahorita por ahorita ¿verdad? les están llevando agua en pipas entonces pero creo que no va a ser toda la vida igual ¿verdad? entonces necesitamos que realmente las autoridades convenientes ¿verdad? del país pues nos ayuden ¿verdad? a solventar nuestra necesidad una vivienda digna ¿verdad? que respeten nuestros derechos ¿verdad? como humanos que somos ¿verdad? tenemos derecho a la salud tenemos derecho a la educación tenemos derecho a una vivienda digna ¿verdad? y entonces que nos haga valer nuestros derechos eso pedimos nosotros a las instituciones a los encargados ¿verdad? de que nos ayuden ¿verdad? las instituciones correspondientes y felicitamos a nuestro presidente Nayib Bukele muchas gracias solo una pregunta adicional díganme ¿ustedes están a las puertas de un desalojo por la fuerza? sí ¿cuándo sucede eso? jueves 21 jueves 21 el jueves 21 nos dijeron que nos teníamos que salir ¿verdad? y si no podíamos salir y si no podíamos salir formalmente o sea pacíficamente nos iban a sacar a la fuerza ¿a la fuerza? ¿a la fuerza como? o sea ¿con la autoridad? sí exactamente con la autoridad entonces nos dijeron que si no nos salieron nos iban a sacar con la autoridad iba a venir el humo mucha gente se nos enfermó cayó ¿verdad? unas personas que padecen de la presión cayeron ¿verdad? desmayadas al otro se les subió la azúcar ¿verdad? también se pusieron bien graves entonces incluso mi persona también yo me puse bastante mal de los nervios en el momento una confusión grande pues todos llorábamos en el momento ¿verdad? porque no tenemos a donde ir y realmente pues como repito ¿verdad? el terreno que se había sido asignado para la comunidad ¿verdad? que se había dicho que era para la comunidad resulta de que como no nos queríamos ir en las condiciones que está ahorita el terreno la señora alcaldesa comenzó a darle a las otras personas también ¿verdad? que se les acercaban a ellas y por esa razón nosotros quedamos más de 40 familias sin lotes entonces porque según dicen ahorita no hay los lotes correspondientes que nos corresponderían a nosotros ¿verdad? como comunidad entonces quedarían como 40 personas afuera de eso ya no tendríamos donde vivir entonces nos dijeron si no lo toman pues entonces se van a quedar sin nada pues nosotros aquí estamos en la lucha ¿verdad? de que nos cumplan lo que nosotros necesitamos realmente no es rebeldía no es capricho es una necesidad realmente que nosotros tenemos y lo expresamos humildemente ¿verdad? a las instituciones al país a todo aquel que nos sepa oír ¿verdad? entonces esperamos en Dios primeramente que Dios nos va a ayudar en todo no nos ha dejado sé que Dios no nos va a desamparar y ahí estamos confiando primeramente en Dios y en las instituciones en las autoridades correspondientes ¿verdad? que nos puedan echar la mano bueno ok muchas gracias amigos vean esta es una realidad esto es que una parte de las más difíciles estas personas están a casos dos días de que por una orden judicial puedan ser desalojados de estas instalaciones realmente lo que veo por lo que ellos han expresado es que durante duró la campaña electoral en vísperas a buscar la presidencia lo utilizaron nada más vamos a decir el término como conejillo de indias pero en cuanto vieron que perdieron las elecciones viene esta resolución así que es lamentable lo que está pasando acá espero que las instituciones correspondientes pues les ayuden a estas personas y puedan solventar su necesidad así que amigos esta es parte de la realidad en la comunidad Jorge Shafik Handal en el municipio de Suchitoto departamento de Cocatlan los veo en la próxima edición del poder popular saludos amigos comparte y dale like suscríbete a mi canal activa las notificaciones haciendo click en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video hasta luego amigos suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal para que te avise